Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Estamos en este momento en la estación de servicio de Artigas, en la avenida San Martín, en la ciudad capital, una de las 368 estaciones de servicio habilitadas por el gobierno nacional para el pago del combustible subsidiado para los venezolanos y las venezolanas. Vamos a ver qué nos dice la gente. Mira, para rápido, para pagar. Sí, vale. Sí, de calidad. Funciona bien. De maravilla. Ok, opta esta por tu gasolina subsidiada, ¿no? ¿Cómo? Por tu gasolina subsidiada, 5.000 bolívares de litro. Ok, ¿cuántos litros te quedaron? 9. 9. 9. Autoridades solicitan a los usuarios y usuarias paciencia, ya que este es un nuevo método de pago, por tanto, tanto el personal de la estación de servicio como el mismo usuario debe acostumbrarse a este nuevo sistema. ¡Halo ahí! Mira, ¿cómo ha pasado el día de hoy con este nuevo sistema? Bueno, ahí. ¿Ahí? ¿Qué sabe? ¿Adaptándose? Adaptándose. Sí reportan que hay muchos problemas con la plataforma del biopago para poder utilizar este mecanismo para apagar la gasolina. Sin embargo, en modo efectivo es totalmente rápido, se registran a través de su número de cédula, inmediatamente le sale su cupo disponible para la gasolina, introducen los litros de gasolina que va a consumir, inmediatamente le arroja el ticket, sí apretan la opción de efectivo. Para las personas que no tienen registrado su vehículo En el INTT El mismo sistema patria les va a enviar Un mensaje de texto Con un código de autorización Ese código de autorización Se lo van a pedir en la estación de servicio Para poder acceder a su monedero de gasolina Y así poder registrar Los litros de gasolina que usted va a consumir Entonces es muy importante Que tengan sus teléfonos celulares A la mano en el momento De la compra del combustible Si no tiene la documentación en regla ¿Qué hace que no tenía señal? 21, 378, más de 32 ¿De dónde es 32? Sí ¿Se ha llegado a todos los padres aquí? ¿Qué es el 920? ¿Cuándo llegaron? ¿Ah? ¿El 920? ¿El 920? ¿El 920? El 920, el 920 Ya ¿Ese? ¿Ocho 7, 6, 9? 6, 9, 8, 920 ¿Y el 920 pasó el 920? ¿El 920? 45. ¿Tiene una구요 prendida? Para que broma Y nosotros ajétais Acuérdene, nos puse Para dar a soñar Para rapidito Echa gasolina Ah Si Porque tú eres de las 5 ¿De las 5? Y la cola está rodando La cola está rodando? Sí La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv